Este es un momento histórico para las Fuerzas Armadas de Colombia, para el Ministerio de Defensa, para el país, que se tenga este proyecto con esta denominación que se le ha dado, como afirmaba ahora a algunos periodistas, con este nombre, fortaleza, es la demostración de una voluntad, de un propósito, pero también de una acción en las Fuerzas Armadas, de un interés, de una intención real, porque alrededor de fortaleza, Ministerio de Defensa, de fortaleza, Fuerzas Armadas, es también la fortaleza de un nuevo país que estamos construyendo y que a ese propósito de construcción convocamos de manera permanente desde el Gobierno Nacional. Que sea, además, con un diseño como este, no sólo por su hermosura arquitectónica, sino por lo que representa. una edificación de defensa sin barreras, una edificación sin vallas para la comunidad, es decir, una integración a la comunidad, como es la razón de ser de nuestras Fuerzas Armadas, vinculadas con el pueblo, relacionadas con las comunidades, al servicio de las comunidades, y además a la vista, al acceso, que es igualmente transparencia, como debe ser siempre el actuar de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, no en vano se ha dicho que este es el proyecto de ingeniería más importante del sector defensa en los últimos 50 años, y cuyo financiamiento se encuentra asegurado, ha habido un documento COMPES, el 4077 del 2022, que declaró la importancia estratégica para el desarrollo de la etapa B del proyecto. Después de esta implosión, como la veíamos ahora, en el derribamiento del viejo edificio, el 4 de julio del 2021, ahora, el Gobierno Nacional firmó el acuerdo gobierno a gobierno con Canadá, lo que permite ejecutar la fase de reconstrucción del proyecto, con la apropiación de los diseños, el ajuste del cronograma de ejecución, la formulación de un plan de gestión de las adquisiciones, y establecimiento de un presupuesto actualizado al mercado del momento. Empezó la primera fase de este proyecto con el cerramiento entre las carreras 54 y 57, frente a la avenida calle 26, y las obras de excavación y cimentación, iniciarán en el segundo semestre de este año 2023, proyectada su culminación de toda la infraestructura hacia finales del segundo semestre del 2026. La primera fase del nuevo edificio del Ministerio de Defensa tendrá un costo superior a un billón 500 mil millones, que ya están, como decía, aprobados en este COMPES 4077, que ha sido ratificado, además, por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y tanto la construcción, en todas sus etapas, de preconstrucción, ejecución y el proceso de vida útil del edificio, generará una importante cifra de empleos que se calcula durante los cuatro años de construcción en cerca de 12.000 empleos, 5.000 directos y 7.000 indirectos, y proyectado para albergar un total de 10.000 personas diariamente, con 16 niveles, dos pisos subterráneos, helipuerto, áreas comunes, tal como pudimos observarlo en la maqueta. Esta primera fase acogerá al personal que integra el Ministerio de Defensa, los comandos de las Fuerzas Militares y sus Estados Mayores, lo que permitirá, además, una mayor articulación funcional en el ejercicio misional de las entidades del sector. Se convertirá, sin duda, este edificio en un hito para la ciudad. Su diseño bioclimático, acústico, lumínico, garantizará el confort y bienestar del personal, así como la sostenibilidad en la operación, en la infraestructura. Al dar, entonces, en la mañana de hoy, por realizada esta ceremonia de instalación de la primera piedra del proyecto Fortaleza, nuestro mensaje fundamental a la población es que el Ministerio de Defensa, sus Fuerzas Armadas, Policía Nacional y Fuerzas Militares construyen unidos, conjuntos, el futuro de nuestro país y lo construye sobre bases sólidas, lo construye de cara a la población, reafirma su voluntad, sus acciones de un nuevo, mejor, más estrecho relacionamiento con las comunidades, reitera su voluntad, su capacidad, su esfuerzo por servir a las poblaciones. Insiste que en la unidad de todas las fuerzas militares, de la Policía Nacional, del Gobierno y fundamentalmente con la población, vamos a avanzar con paso seguro en este proceso de construcción de lo que Fortaleza es un símbolo que será una realidad hacia el 2026, un proceso de construcción de un país en el que así alojará ahora el edificio a todos los funcionarios con dignidad, también este país en el que estamos empeñados en su construcción albergará a todos sus habitantes para asegurarles una vida digna. Muchas gracias. Gracias. Gracias.